Lo recordamos el otro día, porque yo no me acordaba, pero algún compañero... Bueno, salió a hilo de otra cosa que comentó un compañero de aquí de la cadena SER y yo me acordé, no me acordaba, la primera vez que yo intervino en la radio. Fue yo con 14 años... Seguramente, yo aquí he metido mucho la pata, pero aquella vez no hubo swing, o sea, hubo cero swing. ¿Cómo con 14 años? Con 14 años yo llamé a la radio. Desde Tenerife. Yo estaba en el instituto de mi pueblo. Pero mi ilusión... Lo recordamos en la terraza. Lo recordamos en la terraza el otro día. Mi ilusión era poder salir de mi pueblo y mi pasión era el cine. Digo, ¿dónde puedo estudiar cine? Y lo más parecido que encontré fue la Facultad de Imagen y Sonido, de Ciencias de la Información, de la Complutense en Madrid. Ese era mi plan. Entonces a mí me gustaba mucho escuchar el programa que entonces se daba en Antena 3 Radio. De Carlos Pumares. De Carlos Pumares. Polvo de Estrellas. Polvo de Estrellas. Carlos Pumares era un crítico. Carlos Pumares era un crítico de cine que a faltón nos ganaba a todos. Era muy famoso eso, por las salidas de tono. Mi maestro. Sí, sí. Es verdad. De cine lo sabía todo. De cine era una pasada. El programa empezó durando media hora, acabó durando tres horas. Tres horas durante la noche hablando de cine. Yo me animé a llamar un día. El Pumares hacía un especial en verano de 2001, Odisea del Espacio, para explicar lo del monolito. Y se tiraba tres horas explicando lo del monolito. Y un año pasó que explicó lo del monolito y al día siguiente le llamó a uno. Tres horas, ¿eh? Y le dijo, ¿me puedes explicar lo del monolito? Tengo tu teléfono, te voy a... Bueno, era un espectáculo... Imagínense. Para mí era un momento importante. Por contextualizar. Sí, sí, sí. Yo hasta... Buen background. Al cassette le di a grabar. Le di a grabar porque yo quería conservar esa conversación. Me hacía mucha ilusión. He perdido esa cinta y es una pena... Joder. ...no poderla enseñar aquí esta noche. Qué pena, coño. Llamo, imagínense, con 14 años... ¿A qué hora era? Era por la noche. Después de García. Me acuerdo, mis padres estaban durmiendo ya. O sea, estamos hablando de Beri, John, Juan Ignacio, desde Canarias. Con 14 años, a las 12 de la noche, mis padres durmiendo en casa, mi abuela y mis hermanos durmiendo también, y yo atreverme, cerrar la puerta del comedor para no despertar a nadie y llamar yo a la radio. Y yo nervioso, pero con mucha ilusión. Año 87, intuyo, con 14 años. Con 14 años, pues sí, alrededor de eso. Sí, adelante, próxima llamada. Buenas noches. Hola, soy... Me llamo Juan Ignacio. Vivo en un pueblo del sur de Tenerife, tengo muchas ganas de estudiar cine y mi pasión es poder ir a Madrid a estudiar cine. Tú lo que quieres es que tus padres te paguen las vacaciones en Madrid. Tú lo que quieres es venir a Madrid a tocarte los huevos y que tus padres te lo paguen todo. Se me metió la polla para adentro. Te lo juro, nunca me había pasado. Se ve que la polla tiene un músculo. El músculo de la polla, la polla se me metió para adentro. Estuve como media hora asustado. Ya colgué, me despedí, él me despidió. Asustado yo, metí en mi casa, en el baño, encerrado con la puerta. Y dije, Dios mío, no tengo polla. Así que yo creo que ese es otro buen ejemplo de cuando no ha habido swing. Pero luego te volvió, ¿a cuánto tiempo te hizo? Luego la polla volvió a salir poquito a poco. Pero te lo juro, nunca me había pasado, nunca me ha vuelto a pasar. La polla se me metió para adentro. Me quedé sin polla. Te lo juro. Del shock. Del shock, de los nervios que... Ese grito. O sea, yo, ahora ya se lo explicarán ustedes, porque ahora yo me gusta avasallar a jovencitos confusos. Todo empezó aquella noche. Es un reflejo, así que ya está. Un aplauso para Juan Ignacio. Gracias.